Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Mora Barranco para los que no me conozcáis y hoy como veis estoy en un fondo diferente porque os voy a traer mi rutina de maquillaje en verano que es una rutina súper fácil, súper sencilla, rápida y con muy pocos productos así que espero que os guste un montón porque me la habéis pedido muchísimo y sin enrollarme más, vamos a ello Bueno amores, como veis tengo la cara totalmente lavada, lo único que tengo aplicado es la crema hidratante y la crema solar aparte de las lentillas porque si no no veo nada y el primer paso es el primer que para mí es súper súper importante porque la verdad es que en verano estoy muchas más horas maquilladas que en invierno entonces en invierno no lo utilizo mucho el primer pero como en verano quiero que me dure mucho más el maquillaje porque a lo mejor me maquillo por la mañana hasta por la noche sí que lo utilizo y es este de aquí de Catrice y la verdad es que me va súper bien, ya lo he recomendado alguna vez así que este sería el primer paso el siguiente paso sería el corrector porque yo en verano no uso base me parece súper pastosa, lo paso fatal, me muero de calor y odio las bases para verano, además con el morenito pues ya no hace tanta falta la base o al menos yo es lo que pienso así que utilizo el corrector simplemente para darme en algunos granitos que tenga en las ojeras un poquito porque no tengo tantas ojeras tampoco como en invierno así que me voy dando pero muy poquito porque este corrector también lo tengo bastante claro entonces me doy un poquito para que se pueda difuminar fácilmente y listo, la verdad es que es súper básico vale y una vez que ya me he aplicado el corrector como veis me lo he intentado difuminar lo máximo posible pero no me preocupo porque luego el siguiente paso es polvos bronceadores que yo utilizo esto de aquí que es lo típico que yo, bueno lo típico no es el mismo producto que yo utilizo para bronceador en invierno lo utilizo para toda la cara con esta brocha de aquí yo no soy experta en maquillaje ya os lo digo no soy ninguna profesional y seguramente esto no se utilice para eso ni se haga así pero yo me veo súper bien me da colorcito en toda la cara y me deja una, no sé, la luminosidad y la piel súper bonita así que a mí me gusta y si me queréis hacer caso pues listo este es de Kiko que no sé si lo podéis ver bien es este de aquí, está súper machacado porque llevo un montón de tiempo con él pero la verdad es que me está durando y también os recomiendo uno de Mercadona que cuando fui no quedaban y son los polvos bronceadores que también los recomiendo y también los he utilizado un montón para la cara entera así que lo que hago es coger la brocha así súper grande, la más grande que tengáis la cojo un poquito, a ver, un poquito más así y lo que hago es directamente por toda la cara así que es verdad que cuando al principio el primer brochazo como yo le digo siempre lo doy en la parte donde va el bronceador porque tiene mucha más cantidad entonces así queda un pelín más bronceado la parte del bronceador donde se aplica el bronceador literalmente y luego ya directamente con el resto con el resto de productos y un poquito más con el resto del producto que me sobra ya me doy por toda la cara pues listo amores, mirad ahora mismo solamente tengo aplicado el bronceador en toda la cara y a mí es que me encanta el efecto que deja porque estás morenita no te echas base que a mí me agobia muchísimo en verano la base de verdad acabo sudando chorreando la base no sé, a mí me parece que está súper bien es un truco que yo he utilizado muchísimo siempre y el típico bronceador que utilicemos para invierno para echarlo como bronceador simplemente lo podemos reutilizar para verano para toda la cara así que no sé qué os parece y vamos a pasar con el siguiente paso vale, el siguiente paso serían las sombras y como os digo mi maquillaje de verano es súper básico con muy pocos productos y yo siempre voy rápido maquillándome en verano así que lo que hago es coger el mismo bronceador que he utilizado para toda la cara como base por así decirlo lo cojo con una brochita de sombras y lo aplico en el párpado listas las sombras con el mismo color del bronceador pero parecen totalmente diferentes y son muy naturales que es lo que yo busco en maquillaje de verano ahora paso a el eyeliner que la verdad es que no tiene más este es el de Mercadona que os enseñé en mis favoritos de Mercadona y no sé cómo enseñaros cómo hacerme el eyeliner porque la verdad es que me cuesta muchísimo cada vez me cuesta menos pero lo voy a coger con el espejo y me vais a ver hacerlo porque no sé explicaroslo vale, una vez que ya me he hecho el eyeliner que ya os digo que no soy nada profesional y que nunca me salen iguales pero bueno, lo intento paso a el rizador de pestañas vale, que siempre lo utilizo desde que lo tengo desde que lo encontré porque no lo encontraba desde que lo encontré lo utilizo porque se nota muchísima diferencia y yo como tengo las pestañas súper cortitas me gusta rizármelas y luego paso al rímel vale, y una vez que ya tengo las pestañas rizaditas que un poquito sí que se nota voy a pasar al rímel que utilizo estos dos de aquí, vale sobre todo en verano utilizo muchísimo dos rímel porque quiero resaltar los ojos ya que quiero tener un maquillaje más natural así resalto mucho más la mirada y me gusta utilizar dos rímel diferentes el primero utilizo este de aquí que lo que hace es separar más las pestañas y este le da más color que es del Mercadona el Maxi Volumen de Deli Plus y ya he acabado con los ojos y paso con el colorete que utilizo este de aquí de Maybelline de la gama Fit Me y lo que hago es aplicar súper poquito le doy un toque y listo porque quiero el maquillaje súper natural como he dicho ya mil veces vale, ya acabando lo que hago es aplicar un poquito de iluminador de esta paleta de aquí que se me ve doble que es de Knits vale y la verdad es que no se sigue en tienda pero es esta de aquí por si queréis cogerle foto y lo que hago es aplicar un poquito de iluminador aquí en el arco de la ceja y aquí vale en el lagrimal del ojo cojo una brocha súper pequeñita y me doy y listo amores ya tengo el iluminador aplicado y creo que le da un toque súper súper bonito a la mirada vale, ya estoy acabando solamente me quedan las cejas y los labios y las cejas lo único que hago es peinármelas hacia arriba no me maquillo en nada las cejas en verano porque esta es más natural además me las tengo que hacer y ahora mismo las tengo un poco regular así que simplemente me las dejo así me las peino hacia arriba y listo y ya por último los labios que siempre hago estos dos pasos ya lo sabéis utilizo este lápiz de labios como contorno que este es de Mercadona el tono 04 creo que era 04 canela vale y el la barra de labios que es mi favorita la de Bourjois que también sabéis que me encanta y es el tono 24 vale y listo amores hasta aquí mi rutina de maquillaje de verano espero que os haya gustado muchísimo como habéis visto es súper rápida con muy pocos productos y muy natural así que espero que os haya gustado de verdad no olvidéis suscribiros y seguirme por mi Instagram para no perderos nada y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo os quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!